Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Calderón, soy el jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario Basurto y quisiera invitaros a participar del proyecto formativo de la residencia digestivo en este hospital. La verdad es que la especialidad de aparato digestivo se ha hecho enormemente compleja en los últimos años, tiene una gran carga de medicina interna. Aquí tenemos las subespecialidades habituales, tenemos la planta de hospitalización, la unidad de enfermedad inflamatoria, de patología, motilidad, biliopancreática y aparte de eso tenemos esta donde estamos ahora, que es la unidad de endoscopia digestiva, que son unidades enormemente potentes en este hospital y en general en todas las unidades, en todos los servicios de aparato digestivo. La verdad es que la especialidad es enormemente atractiva porque tiene una gran parte teórica y una parte práctica que le hace ser muy dinámica y muy actualizada. El hospital es un hospital de principio del siglo XX, tiene una arquitectura muy singular, con pabellones, le da un aire decimonónico y es un hospital de muy buen vivir, hay una convivencia muy cercana, muy amable. La ciudad por otra parte tiene un atractivo enorme, Bilbao pues está de moda desde hace unos años y yo creo que sumándolo todo puede ser una buena oportunidad para que os forméis en esta especialidad tan atractiva en una ciudad tan interesante. Así que os animamos a venir, si queréis cualquier explicación, yo estoy a vuestra disposición cuando queráis. Nos encontraréis en el Hospital de Basulto, en el pabellón Revilla. ¿Qué es lo que se llama R2? Caixo, ni a Inara Beninonás, residente en Tutore Tariko Bat, ni gaude, eta lau residente de Koguz Tutore Bakoitza. Las rotaciones de digestivo se basan en el primer año, sobre todo, en rotar en el servicio en planta para conocer, tener un contacto y luego se empieza a rotar por las especialidades médicas. Así hacemos los siguientes años, R2, R3 y R4, tanto planta como endoscopia, que son los pilares fundamentales, digamos, de nuestra especialidad y luego se hacen diferentes rotaciones. UCI, ecografía abdominal, trasplante hepático, la verdad las rotaciones externas están bastante abiertas a elección de todos nuestros residentes. En general hay muy buen ambiente, también promocionamos mucho las sesiones, comunicarnos con otros hospitales, las sesiones intraservicio, sesiones monográficas y, en general, oso ambiente o nada, o residente de Koguz Tutore, eta gure arte corlasiña oso en esa tenda. Hola, buenas, yo soy Lide Irusta, R3 de Aparato Digestivo, eta, bueno, esa yo no hay tan, hay alguna purba para residente inexperiente ya purba contado, esta? Sate, coba, oso, oso ambiente o nada oela, bai dore residente inarting digestivo co residente inarting, eta bai, chebe bai, beste residente batukin, servicios o coadfuntukin, emene endoscopis, también fermería gaz, en general, tenemos muy buen ambiente y la verdad que nos llevamos todos muy bien. Nos lo pasamos muy bien, que no solo es trabajar, que trabajamos mucho, estudiamos mucho, pero que también es muy importante trabajar a gusto. Los tutores y todo el servicio en general siempre nos ayudan para presentar comunicaciones en los congresos, también asistir a distintos congresos, entre nosotros también tenemos comidas, tal, pues como que tenemos muy buen ambiente y siempre nos ayudan, pues bueno, para hacer cosas que queramos o objetivos, pues siempre nos ayudan a conseguirlos. Ya sea nos dan talleres también entre nosotros, damos charlas entre nosotros, pues bueno, otro tipo de docencia un poco más práctica y que nos servan el día a día. Para los que vengáis de fuera, pues bueno, el hospital está muy cercano, está en Bilbao, es muy accesible para venir en metro, en autobús, por donde vengáis. Sí que para los que habláis de euskera, pues en el servicio se puede hablar euskera, pero los que saben castellano, pues también muchos de nosotros los comunicamos en castellano, que no hay problema. Estamos todos muy contentos, yo creo que todos los que hemos elegido Euskervo estamos muy contentos y nada, que os animéis y que a qué os esperamos con brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!